Además, el presidente de la FEC negó que haya un distanciamiento entre los universitarios y los secundarios. El movimiento estudiantil no está fragmentado entre secundarios y universitarios. De hecho, tenemos por mera vez en mucho tiempo un documento conjunto que agrupa las demandas de los estudiantes universitarios y secundarios porque tenemos una comprensión del problema educacional como un problema sistémico. Tras protestar por más de una hora frente a la Municipalidad de Santiago, cerca de 300 estudiantes del INBA lograron que el alcalde, Pablo Salaquet, aceptara recibirlos. El encuentro quedó programado para este martes a las 4 de la tarde. En la instancia, los estudiantes plantearán su preocupación por los dichos del alcalde quien advirtió que los jóvenes que participen de las tomas podían perder la beca Bicentenario. Durante la mañana de este lunes, los estudiantes del Instituto Nacional Barro Sarana se habían tomado el colegio pero lo desalojaron voluntariamente, aunque no descartaron nuevas ocupaciones. No se logró acordar un diálogo ahora y en el fondo la problematización sigue y está latente por parte de los estudiantes del INBA. ¿Siguen con intenciones de tomarse mañana nuevamente su establecimiento? Sí, o sea, sigue latente el tema de que no han desalojado y que en el fondo la movilización no ha podido llevarse a cabo de una manera como nosotros la teníamos planeada. Pero sí, la toma o las formas de movilizaciones se evalúan en términos de asamblea. Pero si el INBA decide tomarse, lo va a hacer.